¿Para qué mandar más voceros? Lo único que nosotros queremos en este momento es que dejen de mandar aquí a la secretaria, usted licenciado y usted profesor Pedro Sáenz. Ya no los estamos pidiendo ustedes, créanme que el acuerdo que ayer se realizó ante los profesores, no nos tomaron en cuenta. Le agradecemos al profe porque realmente él se puso a dar la cara por nosotros durante estas dos, casi dos semanas. Y se lo estamos agradeciendo, la verdad es que no nos ha dejado morir, pero realmente el acuerdo de ayer que ellos hicieron no estamos realmente de acuerdo. No estamos de acuerdo también que nos quieren imponer a un nuevo director que realmente no ha sido elegido por nosotros. Si quieren nuevo director, perfecto, estamos de acuerdo, pero queremos que sea democrático y que lo escojamos nosotros. Nosotros lo vamos a elegir. Así de sencillo, entonces por favor, si le pueden comunicar a la rectora que ya no queremos más voceros y que venga ella. Por favor. Por favor. Es un proceso que se convierte en el cual se pactó, se pactó con la superioridad. Entonces, usted más que nada le atende a usted el respeto que le tiene a usted a su liderazgo. Yo lo puedo entender y lo puedo entender también. Entonces, atendiendo eso, me gustaría, es sano para usted también terminar su proceso como debe ser. Entonces, yo le propongo ahora que lo quiera exhortar y que pase el proceso. Ustedes, ustedes tres, si gusta, para que así quede asentado en la fe de hechos y usted pueda desmanifestar y seguir haciendo manifestaciones y quiere ser también como usted dice. No, deje usted que quede evidencia y que quede una fe de hechos y que usted termine su proceso como debe terminar. El proceso de entrega, no le estoy diciendo de su proceso, lo demás que está pactado, ustedes saben cuáles son los alcances. Entonces, yo le propongo que exhorten a los muchachos, yo me quedo ajeno, del doctor, yo nos quedamos afuera. Hay un nombramiento, sí, de un encargado de despacho porque eso se pactó, no es director. Y usted en determinado momento terminar esta parte del proceso, doctor, es sano para usted, es sano para la universidad. Entonces, lo propongo el exhorto, pero le propongo que lo exhorten y logramos ese entendimiento.